¡Chicos, he vuelto! ¿Cómo estáis? Ya veis que estoy a oscura. ¿No ves? Aquí os voy a presentar la demostración. Mirad. ¿Veis la Tierra bien? Yo señalé, ¿vale? Ah... Ahí, la Tierra. A la que está señalando. Eh... Mirad. El sol ya lo sabe. ¿No veis cómo la Tierra se oscurece? Eso es el eclipse. Y luego al revés... Es lo mismo. Pues... La luna se oscurece. Enciende la luz. Bueno, chicos. Hasta aquí el vídeo de hoy. Esta es la demostración. Espero que os haya gustado. Y... Adiós. Me decís... Que tal ha parecido. Y... Que... Que me falla. Pues... Cosita. Adiós, chicos. Nos vemos en clase. Sí. Sí.